Así como viene trabajando la brigada de investigaciones junto a la fiscalía ya hace unos meses, con resultados altamente positivos. En el día de ayer hicieron cinco allanamientos, donde procedieron al secuestro de varios elementos que hacen a una causa que se viene investigando y varios robos más desde hace unos meses atrás. Y la particularidad que tiene es que en uno de estos hechos delictivos se levantó un rastro, y a través de ese rastro, a partir de eso, se originó la investigación y se llegó a dar con los autores del hecho. Ayer se detuvieron a dos personas, dos masculinos mayores de edad, relacionados a varios hechos delictivos. Y en los allanamientos se secuestraron algunos elementos que fueron utilizados para perpetrar el hecho o los hechos, y también otros elementos que habían sido denunciados como robados hace unos meses atrás. Bueno, destacar esto, que son personas, los detenidos conocidos en el ámbito delictivo, son personas que han cometido varios hechos en varios aspectos. Son personas conocidas en el ámbito delictual. Ya había uno detenido de hace un mes atrás, también en la investigación de uno de los hechos en particular que sucedió en Calle Moreno. Y sí, tienen varias causas, todo de delitos comunes de arrobo. Bueno, cinco allanamientos, subieron. Cinco allanamientos, intervino personal de la brigada, los grupos especiales y personal convencional. Gracias.